Gracias, Cuquita. Como les decíamos, vamos a estar hablando de los 20 años de Facebook. ¿Cómo estás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz cumple, Lu. Muchas gracias. Bienvenido. Y arranca un nuevo año de Seyuno Tecno. Octava temporada. Así que, un montón. Octava temporada. Ah, pero somos como las series esas buenas, buenas que duran. Esta dupla acá, firme siempre. Bueno, hoy decíamos, ¿no? Parece mentira realmente que ya se han pasado 20 años. Pero bueno, no solo envejecemos nosotros, pasa el tiempo para todos. ¿Cuál es el balance que se hace de esta red social que cambió absolutamente todo? Sí, cambió todo y es una de las protagonistas principales de lo que hoy conocemos como la economía digital. Entonces, más allá de que ustedes en el arranque decían, la usamos más, la usamos menos, es más para viejos, más para jóvenes, que es una discusión que obviamente está. La realidad es que Facebook es una plataforma que tiene muchísima influencia interna y externa y que por eso también es importante entender todo este recorrido. Porque parte de entender la historia de estos 20 años de Facebook es entender la historia de la economía digital, como decía recién, y también obviamente del crecimiento de las plataformas que va de alguna manera generando una evolución y construyendo un nuevo modelo de comunicación que hoy es el que está de alguna manera también presente en nuestra vida diaria. Más allá de que utilicen o no esta plataforma en concreto, si no hubiese existido Facebook probablemente hoy no tendríamos Instagram o no usaríamos WhatsApp como lo usamos. O sea, realmente hay una cuestión de causalidad y hay una cuestión de, obviamente, lo que tiene que ver con la evolución que es importante. Y bueno, vamos a contar algunos hitos, vamos a contar algunas curiosidades y también, obviamente, cosas que tienen que ver con el presente de la empresa y con las polémicas que están presentes y que son, bueno, de estas últimas horas que seguramente algunas ya las habrán visto y otras las vamos a contar también. ¿Por qué querés arrancar? Vamos a arrancar un poco por la historia. En ese febrero de 2004, cuando a un estudiante de Harvard, en este caso Mark Zuckerberg, se le ocurrió en la habitación de lo que era la residencia universitaria, poder llevar lo que es el anuario de la universidad, esa cosa de la ficha de contacto de la persona con su foto y sus datos básicos, que era como la herramienta para que se pudieran conocer entre campus y demás. Y él dijo, bueno, esto lo podemos digitalizar, esto lo podemos llevar al terreno de Internet, un Internet que estaba recién dando sus primeros pasos, la web 2.0 apenas apareciendo y pudiendo tener la posibilidad de los usuarios de tener algún tipo de chat o algún tipo de interacción, pero hasta aquel momento era bastante básico. Y en esa idea, en esa génesis, aparece, bueno, lo que termina en muy poco tiempo, en apenas un año, llegando a ser una red social, con un millón de usuarios registrados en Estados Unidos, ya no solamente en el campus de Harvard, sino en todas las universidades, y en muy poquito tiempo, en apenas un año y medio, ya siendo una plataforma que se volvió libre, Mark Zuckerberg compra el dominio de Facebook por 250.000 dólares y ahí sí ya establece las bases de lo que hoy conocemos como el Facebook, obviamente con todos los cambios y todas las cosas que ha ido acompañando, porque al principio era solamente texto, una imagen de perfil, o sea, era una cosa muy, muy básica, muy rudimentaria y con el paso de los años de una forma muy rápida, muy acelerada, empezaron a aparecer los videos, empezaron a aparecer el chat. Era como que constantemente cuando se daban cuenta de que surgía una necesidad por parte de los usuarios, se introducían, ¿no? Y sobre todo tuvieron una estrategia muy inteligente de estar muy atento a todo lo que pasaba alrededor, ¿por qué? Porque obviamente Facebook no fue la única ni la pionera en todas las tendencias, hubo tendencias que vinieron por otras aplicaciones o plataformas que estaban... Claro, sí, 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 y venían y se, o sea, bueno, no sé, los videos cortos, la forma del chat, millones de cosas. Sí, las transmisiones en vivo, o sea, todo lo que ustedes se imaginan que se fue incorporando, obviamente tuvo una presencia con Facebook de alguna manera, o adquiriendo empresas o directamente en la competencia, algo por lo cual también ha sido duramente criticado a lo largo de su historia, tratando de imponer un negocio o un modelo para, obviamente, competir y ganarle a otros y tener más usuarios. ¿Y ese concepto de ser amigos, de tener amigos, de contactarte con gente, de poner me gusta? Y eso sí es bien, es bien de la génesis de la empresa y el me gusta, el botón de me gusta sí es una creación que podríamos decir que es de Facebook, pasa que puede haber algún lugar donde a alguien se le haya ocurrido antes, nadie la popularizó tanto, nadie la llevó al lugar donde hoy está y ese me gusta, ese, digamos, pulgar para arriba es algo icónico. Sí, que lo vemos y nos lleva a Facebook. Nos lleva a Facebook y después, obviamente, otras redes sociales lo han tomado y lo han transformado en su propio estilo de comunicación. Pero bueno, y en esos años una curiosidad que mucha gente no sabe es que en 2006, cuando, como estábamos contando, la empresa venía creciendo mucho, venía ganando en usuarios, ya había llegado a los 100 millones de usuarios, en apenas dos años, es una locura lo que venía creciendo. Yahoo, que en aquella época era más grande que Google, era más grande que nadie, probablemente era la gran empresa tecnológica del momento, que tenía aquel buscador, que tenía aquel sitio de recomendaciones. Hizo una oferta por Facebook de mil millones de dólares, que en aquel momento era un disparate de dinero, hoy parece un vuelto. En aquel momento hizo esa oferta y Zuckerberg la rechazó. Con lo cual también ahí vemos un poco la confianza que tuvo, en este caso, el CEO. Un visionario absoluto. Y es el único que hasta el día de hoy de las grandes corporaciones se mantiene. Todos los demás CEOs o creadores se han ido o desplazando o vendiendo. Él se quedó y se mantuvo. Y con los amores y odios que despierta, ¿no? Por supuesto, es un personaje sumamente polémico, sumamente criticado. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero básicamente esa decisión en 2006 fue clave. ¿Por qué? Porque ese primer periodo entre 2004 y 2012, que fue el periodo de crecimiento, de poder afianzarse como la gran red social del mundo, obviamente pasaron estas cosas. Pasaron intentos de compra, pasaron obviamente también presiones internas y externas para poder llevar a la plataforma o posicionarla para algún lado u otro. Y en el medio de todo eso venía un crecimiento que tenía que ver con, básicamente, el algoritmo. Esto ya lo hemos conversado en otras columnas, cómo el algoritmo de a poco también se fue transformando en esa herramienta y ese motor para el modelo comercial que hoy conocemos, que es el de ofrecer publicidad, de ofrecerte contenido segmentado y de que el usuario también tenga ciertas libertades y ciertos riesgos a la hora de vincularse con otros o en grupos más o menos poblados, pero sí con esa cosa que tiene el internet, que es no saber qué hay del otro lado. Bueno, y esto que decís de ofrecer contenido, publicidad y demás, me lleva a los datos y me lleva a lo que hablábamos en el comienzo del programa, del impacto que tuvo el uso de Facebook, por ejemplo, la campaña política en Estados Unidos, un hecho que se ha investigado, que se ha denunciado en Europa también. Bueno, el uso de los datos, ese material muy valioso que tiene Zuckerberg en su poder y que, bueno, ha impactado ni más ni menos que en la elección de un presidente. Se han metido en absolutamente todos los terrenos y en los terrenos más importantes y más decisivos en la política internacional, con todo lo que eso significa. Y ahí entramos en la segunda etapa, en la etapa 2012 hasta 2020, entrando en la pandemia. Esos años fueron los años donde Facebook, de alguna manera, ya consolidada como una gran plataforma, con una gran influencia, con ya más de mil millones de usuarios a partir del año 2018, pero que después eso creció exponencialmente, logra en 2012 una primera adquisición muy importante, adquiere WhatsApp. Mucha gente no sabe que WhatsApp es parte de las empresas de Facebook, lo es, y lo hacen de una manera también logrando quedarse con el principal servicio de mensajería del mundo, que en Uruguay es el que más se usa por lejos. Y después, dos años después, aparece Instagram, también otra compra millonaria, que hace que la empresa ya no sea solamente Facebook, plataforma, sino el holding de empresas y, sobre todo, tener un control sobre plataformas que son muy importantes en cuanto a la privacidad, en cuanto a cómo los usuarios entienden y cómo los usuarios se relacionan con el mundo. Entonces, esa influencia, con lo que es el escándalo de Cambridge Analytica en 2016 en la selección de Estados Unidos, donde un año después, después de una investigación federal muy exhaustiva, se comprueba y se reconoce que hubo injerencia externa y que hubo manipulación y que 87 millones de usuarios fueron, de alguna manera, manipulados a través de la filtración de sus datos y que a través de eso se pudo, de alguna manera, orquestar un montón de acciones con fines, obviamente, de poder volcar hacia un lado o hacia otro, o al menos influenciar la campaña. Eso generó una crisis, obviamente, de identidad y de reputación muy grande, la más importante que ha tenido hasta ahora la empresa y que hasta el día de hoy sigue teniendo episodios y coletazos porque a partir de eso se rompió la confianza o se quitó ese velo de un poco lo que había antes, que era como una mirada un poco naif de lo que pasaba con las redes sociales, como que recién, en 2016, o sea, estamos hablando de que... Ahí tomamos conciencia del impacto y de cómo es. Exacto, en una segunda etapa, recién en un segundo momento de la empresa, se empezaron como a juntar estas piezas y se empezó a anotar eso, es el poder económico. Opa, opa con esto, ojo. Claro, el poder económico, o sea, esta empresa está comprando las principales otras redes o plataformas, se está como generando una especie de monopolio, obviamente tiene al otro lado Google, que es la otra gran empresa con Alphabet, que es su matriz, y Facebook se estaba posicionando teniendo una red social, que era la matriz, que se estaba viniendo un poco en decadencia, porque es verdad, lo que decía Diego al arranque, mucha gente o lo usa poco o no lo usa, pero sí consolidando una estructura de publicidad a través de Facebook con Instagram, que vos podés utilizar en lo que es el aparato comercial de Meta, y ahí sí generando muchísimo poder y generando mucho dinero. Entonces, ese modelo de negocio se empezó a consolidar y empezó a generar muchas miradas críticas sobre cuánto se estaba cuidando a los usuarios y cuánto tiene que ver con la responsabilidad objetiva. Y ahí empiezan a aparecer... El límite, ¿no? Que cómo se pueden poner los límites y cómo se pueden trabajar... Y ahí es lo que siempre hablábamos, las legislaciones corriendo de atrás a los avances de la tecnología, de las redes y demás. Totalmente, y un montón de situaciones. Y bueno, y ahí pasa una cosa que es, ya podríamos decir la etapa en la que estamos ahora, que es a partir de la pandemia hasta hoy, que es en la cual empiezan a aparecer, ya lo habían tenido antes, pero ya con mucha más periodicidad, el hecho de que Facebook está compareciendo constantemente ante el Congreso de Estados Unidos, ante la Unión Europea, o sea, ante organismos internacionales. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones están, de alguna manera, nucleando denuncias, que son... Ahí lo estamos viendo, ¿no? Esto fue hace unos días, nada más. Esto fue, sí, sí. Zuckerberg, además pidiéndole perdón a los familiares de niños o adolescentes que han sufrido abusos a través de contactos por Facebook. Exactamente. Y ahí entramos en la discusión sobre la responsabilidad objetiva de la red. Hasta hace unos años, la red social era, bueno, esto es una plataforma, lo que pasa acá adentro es un poco, bueno, como el contrato social, ¿no? Si yo me quiero juntar con otras personas, había como una visión muy de, dejemos hacer, demos privacidad, y muchas exigencias de que hubiera privacidad. Y Zuckerberg se agarra mucho de eso, de a mí me exigieron mucha privacidad durante muchos años. La dimos, pero después en esos entornos de privacidad, por falencias, por omisiones, o por lo que sea, muchos niños, lamentablemente, terminaron siendo expuestos a situaciones horrendas. Pero, ¿cuánto de eso tiene responsabilidad la plataforma que brinda el espacio o cuánto tiene responsabilidad quienes tienen que velar por los niños? Entonces, empieza a haber como una controversia muy fuerte y un intercambio muy fuerte. Lo que decía hace un rato, las organizaciones están, de alguna manera, ayudando a las familias que se están nucleando y haciendo este tipo de denuncias, que son denuncias colectivas. ¿Por qué? Porque para que en Estados Unidos realmente vos puedas ir contra una gran corporación, tenés que hacer algo, sumar esfuerzos. Y esas familias que estaban ahí con los carteles, en un momento, uno de los senadores estaba haciendo, de alguna manera, su alocución, le dice a Zuckerberg, ahora date vuelta, parate y hablale a esta gente y deciles que pedís perdón, que te equivocaste o que tu empresa cometió errores. Y bueno, Zuckerberg lo hace, se da vuelta y es vos, hay unas palabras un poco... Incómodo. Incómodo, obviamente, y pide perdón, pero igual, de todas formas, hace una aclaración que tiene que ver con que la empresa no contribuye de forma, como por gusto, sino que lo que pasa son estos que están... Que no incita a este tipo de situaciones, pero que lamentablemente... Que han sido una de las principales acusaciones. ¿Por qué? Porque en el modelo de la atención, en el modelo de proponer que las personas que se interesen por determinados temas sean como de todo el tiempo incentivadas, hay una mirada que es, bueno, Facebook incentiva actividades que terminan teniendo este tipo de efectos. Entonces, Zuckerberg ahí sí pone un freno y ahí sí niega rotundamente esos cargos y lo que dice es que, bueno, esto es parte de la forma en que la sociedad se organiza y que se vincula a través de este tipo de plataformas. Bien, y Gus, ahora pensando un poco en el futuro, ¿verdad? De lo que se viene, ¿qué pasa con Meta? ¿Qué pasa con el metaverso? ¿Sigue siendo el futuro para Zuckerberg? Bueno, Meta fue la empresa que se creó, entre comillas, en 2021. Que es la fusión. Que es la fusión. Que ya existía, que era lo que ya existía, pero lo que hizo Zuckerberg fue una reorganización de la empresa y puso una matriz que es Meta, presentó el metaverso. Como un lavado de cara a nivel de marketing y demás, ¿no? Exacto, un lavado de cara importante por todo lo que estábamos comentando, todas las crisis de reputación que ha tenido y a partir de Meta, el metaverso. Y en 2021 se lanzó con bombos y platillos, creó muchísimo interés, acá lo comentamos, mostramos un montón de casos y ejemplos. En 2022 se mostró un cierto crecimiento y en 2023 fue un año donde no creció tanto el metaverso y claramente fue dejado en segundo plano por todo el tema de la inteligencia artificial que se ganó todas las portadas. Entonces, Meta para estos años lo que tiene es una fuerte impronta, va a seguir defendiendo el metaverso porque es su estrategia número uno, pero incluyó el tema de la IA como parte importante de su desarrollo y de hecho en las últimas horas dentro de los anuncios en estos 20 años que han aparecido de la empresa se está garantizando que por ejemplo va a haber un control estricto de todas las publicaciones de video y sobre todo las de imagen que tengan algún tipo de manipulación que pueda ser comprobable. Entonces, si alguien sube a una de las plataformas de meta, sea Facebook, Instagram o lo que sea de algún tipo de contenido manipulado con la inteligencia artificial, bueno, va a haber un esfuerzo muy grande para bloquear ese tipo de contenido para, si no es bloqueado por algún motivo sí ser etiquetado y que la gente pueda saber que está frente a un contenido que tiene algún tipo de IA interviniendo. Y esto parece un dato anecdótico pero es algo muy importante teniendo en cuenta la presión que hay como estábamos comentando y sobre todo que la gente está empezando a caer muchísimo en las fake news, en los deep fakes y en todas esas cosas que son técnicas de alteración de contenido que hacen que de repente vos te puedas creer que un presidente dijo algo que no dijo o que una persona estuvo en una situación que no estuvo. Entonces, ese grado de profeccionamiento ha hecho que empresas como estas abran los ojos y estén trabajando activamente en sistemas para poder reconocer, etiquetar y en todo caso también si esto incluye algún tipo de vulneración o de incumplimiento de las normativas va a ser como directamente un baneo de la persona que lo subió o de la cuenta que lo subió y eso debería ser una herramienta que proteja más a los usuarios en un contexto en el cual Facebook sigue creciendo mucha gente vuelvo a lo que decían ustedes yo no lo uso mucho yo lo uso no sé qué bueno, Facebook tiene más de 3.000 millones de usuarios en el mundo sigue siendo la red con más usuarios activos en el mundo es la que prima hoy nos preguntábamos eso más que TikTok sí, TikTok tiene unos 1.600 millones va creciendo en algún momento lo va a alcanzar y lo va a superar en el caso de Instagram está en el entorno de los 2.000 llegando pronto a los 3.000 pero nadie está todavía en el nivel bueno, eso capaz que no se tiene ese detalle pero usuarios activos sí, sí, tiene que ver con usuarios activos tiene que ver con cuentas que tiene algún grado de actividad es verdad que después obviamente podemos ver cuánta gente en algún momento se dice un registro pero acá estamos hablando de usuarios activos ¿y en lugares como Asia por ejemplo o India es fuerte o no? no, sobre todo en lo que es Asia y sobre todo en lo que es China es WeChat la red social más utilizada de hecho WeChat a nivel global tiene unos 1.500 millones de usuarios los cuales la gran enorme mayoría son usuarios ahora, como para ir cerrando también si no cambia un poco Facebook ¿te entretiene fecha de caducidad? bueno, yo creo que Facebook está sostenido en el modelo de negocio que tiene y en que Instagram hoy es una red de mucha importancia la más importante en influencia entonces es muy difícil pensar que Facebook se va a caer ¿puede ser que deje de existir como tal en algún momento? puede ser pero la empresa tal como esta hoy porque siento que las nuevas generaciones no van hacia ahí no, seguramente no pero mutará otra cosa seguramente y encontrará un público más de nicho como otras redes que son más de nicho eso tiene que ver también en parte en lo que la plataforma conoce a sus usuarios nadie conoce mejor lo que hacen lo que les gusta y cómo se mueven sus usuarios que estas propias plataformas entonces ellos saben que en algún momento esto puede terminar pero saben que tienen abiertas estas otras puertas y tener adentro de lo que es la matriz a WhatsApp y a Instagram hace que realmente tengan hoy por hoy un control y una influencia enorme ahora es increíble eso que me quedé pensando como creo que fue la primera red social que generó ese sentimiento de pertenencia de que todos queríamos estar ahí totalmente que todos queríamos estar que todos queríamos saber que se hablaba y que si no estabas ahí te perdías de temas te perdías de cosas y eso tiene un valor un valor enorme pensar que Facebook era el lugar donde nos informábamos donde nos entreteníamos donde veíamos los principales contenidos audiovisuales después obviamente en paralelo estaba YouTube los cumpleaños no te ha avisado Facebook te digo te avisa no lo pongas en pasado Facebook sigue siendo el mejor avisador de cumpleaños sin duda yo creo que eso defiendo a capa y espada hasta la gente ponía estar en una relación o estar en una relación las fotos su cumpleaños ahí venía todo el tema de privacidad todo lo que uno compartía en esa época como que le puse el nombre de época naif en el arranque el de poner vos compartías muchas cosas que hoy las mirás y decís ¿por qué compartimos tanto? ¿por qué puse esto? ¿por qué no? no éramos conscientes del fenómeno global en el que estábamos inmersos y de que esa economía digital el producto somos nosotros entonces en ese le dimos todo su cuerpo le dimos demasiado poder y bueno y ahora ese poder también lo están lo que pasa es que bueno es de uso gratis y era muy naif de nosotros pensar que eso no iba a ser utilizado y el típico razonamiento que me pasaba con mucha gente decía yo subo esto igual es igual quien me va a estar mirando a mí que yo no soy nadie en el mundo bueno pero en la sumatoria de usuarios si sos alguien somos millones de dólares en la sumatoria somos un signo de pesos en nuestras caras y bueno obviamente eso se sigue aprovechando y se sigue utilizando y hacemos parte de la regla de juego también sí yo creo que hoy por suerte la gente cada vez es más consciente y cada vez se autorregula mucho más en lo que comparte y por qué lo comparte y el sentido que tiene si lo comparás con hace una década atrás sin duda que hay mucho más control porque pasa a ser algo ya de sentido común antes era algo que no entendíamos tanto y entonces sentido común no actuaba hoy yo creo que sentido común actúa mucho más y la gente es más precavida y se preocupa más también por saber qué va a pasar con ese contenido que yo subí qué potencialidades tiene sin duda el apartado más importante sigue siendo el de los niños el de los chicos el de los cuidar la privacidad y demás exacto igual recordemos algo que decimos siempre lo vamos a volver a repetir en esta nueva edición de Desayuno Tecno todo lo que se sube a internet deja de ser de uno y se vuelve público y no importa en el espacio que esté cuánta privacidad tengas espacio cuán directo sea cuánta encriptación tengas está bien todo lo que pueda haber pero siempre es importante pensar antes de subir algo o antes de compartir algo es para qué o sea realmente vale la pena tiene sentido y hacer esa pausa de pocos segundos nos ayuda a veces a tomar decisiones más inteligentes Gus como siempre un placer muchas gracias tremenda columna la seguimos divino muchísimas gracias hasta la semana que viene muy bien Cuquita seguidos por ahí de más beso grande